En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Libro escrito por Amy Morin. Antes de empezar, contarte que estoy de enhorabuena por el lanzamiento de mi segundo libro. Después de la buena acogida que ha tenido Libre, Saludable y Feliz, he decidido continuar publicando y compartiendo con todos vosotros el conocimiento que extraigo de diferentes fuentes, fundamentalmente libros. En esta ocasión, el título es 31 días para mejorar tu vida y lo puedes encontrar también en Amazon. Te dejo el enlace a ambos libros, a Libre, Saludable y Feliz y a 31 días para mejorar tu vida, en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Un día, la autora de este libro se sentó y se escribió una carta a sí misma. En ella, hizo una lista con 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen y más tarde la compartió en su blog. Bueno, pues ese artículo, en ese blog tan pequeño, se hizo viral. Llegó a millones de personas y poco después se convertiría en este libro que, como sabéis, es un bestseller traducido a muchísimos idiomas y que se ha vendido como churros. Hoy, en el podcast, vamos a ver una a una cada una de estas 13 cosas. La primera es que las personas mentalmente fuertes no se compadecen a sí mismos y valoran lo que tienen. Las personas que se compadecen ante sí mismas tienden a pensar que sus problemas son mucho peores de lo que en realidad son. Se quejan de que la vida no es justa y se enfocan solamente en aquellas cosas que han ido mal. Y esto es un problema. Compadecerte a ti mismo puede ser autodestructivo. No solamente pierdes el tiempo, sino que estás entrenando a tu mente para que se centre en lo negativo y las experiencias positivas le pasan inadvertidas. El antídoto más eficaz contra esa autocompasión es la gratitud. Para un momento, siéntate y escribe una lista con las cosas buenas que te han pasado hoy. O lleva una especie de diario de gratitud. Lo único que tienes que hacer es escribir al menos una cosa por la que estés agradecido cada día. También puede ayudarte decirlas en voz alta. Cuéntale a la gente que te rodea las cosas buenas que te pasan en lugar de contar siempre las desgracias. Segunda cosa, las personas mentalmente fuertes no permiten que otras personas tengan poder sobre ellas. Este hábito puede manifestarse de muchas formas. Pero si eres susceptible a las críticas de los demás, si dejas que los demás te hagan enfadar, si los demás tienen la capacidad de obligarte a hacer algo que tú no quieres, todo eso es señal de que les estás dando demasiado poder a los demás sobre ti. Trata de evitarlo porque es algo que las personas mentalmente fuertes tampoco hacen. El tercer punto es que las personas mentalmente fuertes siempre están abiertas al cambio. Ya sabemos que hacer un cambio es difícil, pero si no haces cambios nunca, puedes llegar a sentirte estancado. ¿Cómo afrontan el cambio las personas mentalmente fuertes? Pues en primer lugar evitan hacer muchos cambios a la vez y en segundo lugar evitan que esos cambios sean radicales o sean cambios bruscos. Lo que hacen estas personas es dividir su ambición en objetivos más pequeños y más alcanzables y sustituir los cambios radicales por cambios graduales. Las cosas poco a poco. Cuarto, las personas mentalmente fuertes no se distraen con cosas que no pueden controlar. Estas personas saben muy bien lo que pueden y lo que no pueden controlar y por tanto van a invertir su tiempo y su energía de la forma más inteligente. Aceptan que algunas cosas están fuera de su control y se centran en lo que realmente está dentro de su esfera de influencia y por eso son capaces de sacar lo mejor de cada circunstancia. Quinta cosa, querer complacer a los demás siempre. Eso no funciona y las personas mentalmente fuertes lo saben. Ser agradable está muy bien pero se convierte en un problema cuando eres demasiado agradable. ¿Por qué? Porque en primer lugar es muy fácil aprovecharse de las personas que son demasiado amables. Estas personas odian estar en desacuerdo y prefieren decir que sí antes que arriesgarse a un conflicto. El problema es que si siempre te centras en las necesidades de los demás no conseguirás satisfacer las tuyas. Recuerda una cosa, no es tu trabajo hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo. No pasa nada si alguien se enfada, si alguien está molesto, no es el fin del mundo. Los demás son adultos y han aprendido a sobrellevar sus emociones negativas al igual que lo has hecho tú. Así que si alguien te pide por ejemplo un favor, tómate un tiempo antes de decir que sí o que no. Eso te va a permitir ganar un tiempo que te facilitará decir que no. Siguiente cosa, las personas mentalmente fuertes no tienen miedo de asumir riesgos calculados. Ya sabemos que la mayoría de personas por naturaleza tendemos a ser reacias a asumir riesgos. Tenemos miedo de tomar ciertas decisiones y siempre se pasan por nuestra cabeza los peores escenarios posibles. Lo que pasa es que si hacemos esto siempre acabamos en el sofá pensando en aquello que pudimos hacer pero no hicimos, preguntándonos qué hubiera pasado si y esto es bastante negativo. Las personas mentalmente fuertes asumen riesgos calculados haciéndolo en dos pasos. En primer lugar, tratan de hacerse una idea completa, una idea realista de qué es lo que puede ir peor y qué es lo mejor que puede pasar, es decir, de los posibles peligros y beneficios de aquello que están valorando, qué es lo peor que me puede pasar, qué es lo mejor que me puede pasar. Y en segundo lugar, encuentran la manera de ajustar esos riesgos. Porque no siempre es un todo o nada. Hay grises. Por ejemplo, si quieres emprender pero no te atreves a dejar tu trabajo, piensa que hay un gris entre medias. Puedes emprender a tiempo parcial y cuando ese emprendimiento pruebe ser satisfactorio, pruebe darte el dinero que necesitas o pruebe llenarte o estar alineado con tu propósito, entonces puede ser un buen momento para dejar tu trabajo, pero no antes. Y eso es lo que hacen las personas mentalmente fuertes, ajustar los riesgos, transmutar esos riesgos de riesgo loco a riesgo calculado. Séptimo, otra cosa que hacen es reconciliarse con el pasado. Si te quieres fortalecer mentalmente, deberás dejar de pensar en el pasado. Es cierto que una retrospección puede ser saludable, pero cuando lo haces en exceso puede ser destructiva. En lugar de pensar y repensar en el pasado, debes aceptarlo y seguir adelante. Date cuenta de que hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar lo que ha pasado ya. Y esto también puede significar que perdones a alguien que te ha infligido un daño, por ejemplo. Cambia tus pensamientos hacia algo nuevo, planteate nuevos objetivos para tu futuro. No estés ahí rumiando el pasado todo el tiempo. Desde luego las personas mentalmente fuertes no hacen eso. Siguiente idea, que es la octava. Las personas mentalmente fuertes evitan repetir los mismos errores una y otra vez. Las personas mentalmente fuertes estudian y aprenden de sus errores para no repetirlos en el futuro. Esto es muy importante. Tenemos miedo al error, pero el único miedo que realmente existe o el único miedo al que tenemos que realmente escuchar es el miedo a permanecer siempre igual, a no hacer nunca nada, a no pasar a la acción. ¿Que a veces te vas a equivocar? Pues sí, simplemente reponte, aprende de lo que has hecho mal, no lo vuelvas a hacer y vuelve a intentarlo. Eso hacen las personas mentalmente fuertes. Novena cosa que hacen estas personas, no envidian el éxito de los demás. Al contrario, buscan colaborar con las personas de éxito. Es muy fácil sentirse resentido por los éxitos o por los logros de los demás si uno mismo no sabe realmente lo que quiere. Así que lo primero, para no envidiar a los demás, es saber qué es para ti el éxito, qué es lo que quieres lograr. Y en segundo lugar, tienes que cambiar tu actitud. Porque la vida no es una carrera en la que siempre tienes que superar a todos los que te rodean. Así que en lugar de competir con todos, piensa más en colaborar. Quizás en vez de envidiar a esa persona, deberías pedirle consejo, deberías intentar aprender de ella para poder aplicar las enseñanzas a tu propia vida. Décima cosa, las personas mentalmente fuertes no se rinden fácilmente. La ciencia dice que la práctica regular triunfa sobre el talento natural. Es decir, que si dedicas suficientes horas a algo, lo más probable es que superes a cualquiera que no le dedique tiempo, a pesar de que pueda tener un talento natural indiscutible para hacer cualquier cosa. Pasa, por ejemplo, cuando hablamos del coeficiente intelectual, la gente piensa que es un indicador o un indicio de que esa persona va a tener éxito. ¿Y qué va? Es un pésimo indicador del éxito. Puede ser una ventaja a priori, pero la perseverancia desde luego es mucho más importante que el coeficiente intelectual cuando se trata de alcanzar un logro a largo plazo. Intenta ser compasivo contigo mismo, como lo serías con un amigo. Nadie es perfecto, nadie. Así que sea amable también con tus propias debilidades y no te rindas. Persevera. Muy importante. Siguiente cosa que hacen las personas mentalmente fuertes. Se sienten cómodas cuando están solas. Mucha gente tiene miedo a la soledad. Estar solos, incluso relajarse, no está entre las prioridades de la mayoría de la gente. Hay algunos a los que les parece improductivo, a otros les da miedo. Pero los estudios demuestran que la soledad buscada, la soledad temporal, se correlaciona con un mayor bienestar mental, con una mayor satisfacción vital y con una mejor gestión del estrés. Y lo que es más importante, estar solo nos ayuda a recargar las pilas. Así que programa desde ya una cita contigo mismo. Anótala en tu calendario. Dale a tus pensamientos el espacio que se merecen. Y una buena idea que nos da el libro es usar ese tiempo para meditar. Meditar te va a permitir, como hemos visto en este podcast muchas veces, callar a la mente y encontrar la paz. Y tiene muchísimos beneficios. Siguiente idea. Duodécima. La gente fuerte se concentra en dar en lugar de recibir. La mayoría nos inclinamos a creer que el mundo nos debe algo. El problema es que cuanto más creas que mereces algo, menos probable será que realmente te lo ganes. Si crees que el mundo te lo debe, te limitarás a exigirlo en lugar de esforzarte por alcanzarlo. Así que sé humilde, reconoce que tú también tienes debilidades, tienes defectos, tienes inseguridades y que eso está perfectamente bien. Y ábrete a aprender de los demás. Y la última cosa que hace este tipo de personas mentalmente fuertes es que reconocen que los logros llevan su tiempo y que el progreso no siempre va a ser evidente de inmediato. Pero claro, vivimos en un mundo de entregas en el mismo día, de streaming a la carta. Vivimos en un mundo de comida rápida desde el teléfono móvil. La mayoría de la gente está acostumbrada a conseguir lo que quiere absolutamente enseguida, en ese mismo instante. Pero si esa gratificación instantánea se convierte en tu expectativa general de vida, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque el cambio es duro y el progreso no siempre va a ser evidente en el mismo momento en el que tomas una decisión, en el mismo momento en el que empiezas a hacer algo. Hay algunas cosas a las que solamente vas a llegar después de años de trabajo duro, años en los que apenas verás recompensa, pero en los que tienes que perseverar, como decíamos antes. Así que primero, crea expectativas realistas. Segundo, intenta dividir esa gran meta en objetivos más pequeños a corto plazo. Y tercero, una vez más, sé perseverante. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.